Música Somos un grupo de niños que somos comunes y corrientes y nos gusta jugar, vamos a la misma escuela y nos encanta la natación. Música La natación es un deporte muy difícil. Porque se necesita entrenar mucho, pero es muy divertido. Música ¿Por qué te gusta la natación? Porque es divertida, hago deporte. Música 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 Me gusta el ejercicio. Música 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 Música